El final siempre es el mismo cuento Donde quedan las huellas de lo que siento Y es por eso que no voy a olvidar Por los que han sufrido y por los que no están Por los que se han ido a ningún lugar Porque aún me duele el hambre de un nuevo cielo Y porque tengo ganas de seguir creciendo Porque no habrá perdón, porque no habrá consuelo Porque no hay abrigo que calme mi miedo Porque después de tanto llorar Los veo salir de nuevo Porque después de tanto llorar Los veo salir de nuevo Porque no habrá perdón, porque no habrá consuelo ¿De qué sirve el castigo sin arrepentimiento? Porque después de tanto llorar Los veo salir de nuevo Porque después de tanto llorar Los veo salir de nuevo Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!